11ª edición del All-Star del ACB, disputado en el pabellón 5ª Centenario de Cáceres. Con la ausencia del 3 veces campeón Chandler Thompson, 5 participantes luchaban por lograr el título de mejor volador de la ACB. El jugador local esta vez era Stanley Jackson. A él se le unían Diego Fajardo, Aaron Swilson, Albert Bardit y Glenn Wisby. El jugador Drum Training A la final llegaban Jackson, Fajardo y Vardy. Un jovencísimo Fajardo conseguía un 50 con este mate con dos pelotas y el segundo puesto del concurso. Un jovencísimo Fajardo. El título se quedaba en Cáceres gracias a la gran actuación de Stanley Jackson. El Comedians. Fueron los encargados de amenizar la entrega de premios a los mejores jugadores y líderes estadísticos de la temporada anterior. Así como de galardonar a dos históricos como Antonio Martín y Checho Virukov.